¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a La Magia Azul, el único y verdadero programa de la Udia, miércoles 18 de mayo y día, estamos en el fanpage de La Magia Azul, en el canal de YouTube, a través del 102.5 Radio de la Universidad de Chile. Como siempre, con Don Héctor Tito Aguad y Don Felipe Puccio. Don Tito, no voy a hablar, dijiste hoy día, los voy a escuchar a ustedes. Frase repetida, archioconocida. ¿Cómo estás, Tito? Gracias por los aplausos, querido Pipe. De veras, hay que aplaudir, Tito, de veras. No, 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 no. Es que Tito, Tito, para Tito, te estamos aplaudiendo porque salieron los números de tu programa. Tienes arrastre, Tito, tienes arrastre. Sí, salieron los números de tu ley y arrasaste, Tito. No, estoy feliz porque la gente me quiere y cree en mí, cree en lo que digo. Aunque, como siempre digo, no, ni verdad no es absoluta, nadie la tiene. Pero bueno, abocándome a lo que es el nerviosismo, que estoy con la U. Yo sigo nervioso, pero menos que ayer. Porque por lo menos yo tengo que ser honesto. Yo a Don Diego no es el hombre que a mí me habría encantado o me encantaría que asuma y que va a asumir. Pero tengo que darle la oportunidad, o sea, yo, yo, el tipo en algún momento de su carrera tuvo un 67% de rendimiento. En Italia, incluso. Después, la vuelta a Italia fue un desastre y lo echaron rápidamente y de ahí nunca más ha vuelto a dirigir. O sea, hace tiempo que no dirige. Pero tengo que darle la oportunidad. Mira, yo sinceramente no conozco el fútbol de él. No lo conozco, o sea, no tengo una opinión de decir, con este técnico me tinca, con este técnico puede ser, este es un técnico agresivo, un técnico inteligente, un técnico intermedio, en que utiliza, dependiendo de la posición en la tabla y el rival, un estilo de juego, con los mismos jugadores, pero de diferentes formas de pararse. No lo conozco, pero tampoco puedo ser tan cochino de decir, oye, este va a fracasar. Me puede tapar la boca, con otros técnicos habría dicho cosas igual, o sea, toda la suerte del mundo, porque aquí está la U primero, no don Diego. Así le digo yo ahora, don Diego. No sé qué va a pasar, compadre. Si viene Diego y no contratamos, va a ser la misma Mercocha. Ese es el único problema que veo yo hoy. Si viene don Diego y no contratamos lo que corresponde, y por ahí salió en una nota de que curiosamente los refuerzos que quiere la U son los que la Magia Azul ha pronunciado. Un volante de corte, un central, y un lateral mixto, que pueda jugar en las dos bandas. En las dos bandas. Eso es lo que siempre hemos querido en la Magia Azul. Los tres puestos que se deben cubrir. No hay más. Está con problemas o internet, Tito. ¿Qué pasó? Si te quedaste pegado tú, no yo. ¿Qué pasó? ¿Se escucha mal? No, usted se escucha impecable, don Héctor. Impecable, insólido. Pero te cortas, Tito. Como una águila. No, pero tú también te cortaste y te pegaste. Abónate y vuelve a sentir la pasión desde el tablón, abonándote en el departamento del hincho, simplemente ingresando al sitio web abonos.dechile.cl abonos.dechile.cl abónate y vuelve a sentir la pasión desde el tablón. Y las cosas más ricas pasan, como siempre, alrededor de una Piri. Más rica, más económica. Tito, una buena vida para todos. Encuentro en los supermercados. Salud y almacenes de tu barrio. Tres litros por unos pocos Piri pesos. Piri cero, Piri dos litros. Y Piri de medio litro, la Piri viajera de Felipe Puccio. Tito, Felipe Tito dice los nombres que dio la U, los puestos. Pero, ojo, que Diego López, por ahí, si llega, tiene otra idea. Al parecer, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo es que le va a Marco, a ti y a todos los hinchas azules? Un agrado, como siempre. A ver, partamos por el inicio. Diego López, en esta carrera, ya está corriendo solo. Solo. Solo, solo. Eso es lo primero, solo. Solo y, como se dice en España, está al caer. Es cosa de que llegue, ponga a la millonaria y estamos. Así de simple. Está virtualmente hecho, está virtualmente cocinado el asunto. Con los ayudantes italianos que nombrábamos el otro día, sería hasta el 2023 su contrato, vale decir, una temporada y media. Y la primera situación que estaría esbozando el señor López es, en vez del volante central, él querría un volante de características más ofensivas y de mejor pie. En vez del volante central, o un creativo. ¿Quieres que te conteste el tiro? Por favor. Yo hace mucho rato que he señalado de que el fútbol actual depende de los volantes de corte más que del volante creativo. Por lo tanto, ya me parecería, a juicio modestamente mío, un error. Ahora, esto tiene una base y tiene un fundamento. Esto sería en base a la información que él ha recabado del plantel y que no lo tiene conforme el Estado, tanto, tanto, bien digo, físico, como futbolístico, de Jason Vargas. De Jason Vargas, sí. Que, por cierto, va a ser baja para el partido con Guachipato. No, si te acuerdas, te acuerdas que yo dije que nos juegan todo lo que quiera en la primera rueda. Hasta Copa Chile. De hecho, Copa Chile sería el regreso de Jason Vargas. Sí. Bueno, por ese lado tiene una lógica, porque la uno tiene otro. Los dos que pueden jugar en esa posición. Eliminemos a Arangi, eliminemos a los que quieran. Puede ser el chico Asadi. Y Diego López no debe querer jugar con un juvenil en esa posición. Porque le da en Argentina el 10. Aunque hablemos del 10 como el hombre creativo, se usa mucho. Casi todos los equipos argentinos, los uruguayos, tienen un 10. Entonces viene con esa idea el hombre. ¿Qué le pasó a mí? Fíjate, Tito, que analizando bien lo que pasa en la U, el funcionamiento de la U no es descabellado. Yo creo que la U, si puede traer un creativo de buen nivel, puede ser. La U necesita un hombre ahí en el medio campo que sea el que tenga la pelota, el que de Chubuya, el que haga jugar. La U no tiene ese volante. Ahora, como bien tú dices, hoy en día en el fútbol moderno eso lo tiene que hacer un buen volante central. Y claro, si traen un volante central de categoría puede ser, Tito. Pero si no es así, yo creo que pensar en un volante ofensivo de verdad creo que puede ser. Pero ahí dijiste la palabra mágica. Un volante creativo de verdad. Y un volante creativo de verdad cuesta mucha plata. ¿Ok? O sea, si queremos buscar un 10 de categoría, no va a estar dentro de las arcas de la U. Ese va a ser el primer tope de Diego López con la directiva. Ya me lo estoy imaginando. Ya me lo estoy imaginando. Ahora, ¿nos queda firme la zona de contención con Seymour y Tún? Por favor. Si lo que más hemos criticado es esa zona. Entonces, yo la verdad que no entiendo de repente. Claro que esto lo dice Diego López, no la directiva. Y uno de repente tiene que hacerle caso al técnico que contrata. Si él quiere un 10 y todos están bogando porque el técnico nuevo traiga a él los refuerzos. Bueno, habría que hacerle caso a Diego López. Pero insisto, el 10 es el jugador. Aparte del centro atacante, el goleador de cualquier equipo, es el más caro. El 10. Claro, porque hay otro dato que lo puede confirmar Felipe, ahondar más en eso, sería que Diego López querría tener injerencia en los refuerzos, Tito. No, absolutamente, pero lo que pasa es que no puede traer de vuelta a Cañete, porque podría ser el 10 que tiene la U, que es de la U y que no tiene que gastar un peso. Y a lo mejor Diego López lo hace jugar, lo hace jugar bien. Hay, dentro de este ejercicio, que uno ya está avizorando que se va a ejecutar, ya, no sé si estamos en condiciones 100% fehacientes, pero sí ya podemos hablar de que en Puerta de Salida van a haber tres nombres. que los hemos conocido a lo largo de la semana, Carrasco, Bruni y Luján. Sí, claro. Sí o sí, van a estar en Puerta de Salida para este segundo semestre. Eso significa que quieren traer tres extranjeros. Quieren, claro, traer tres extranjeros. O por lo menos dos. Claro. Y que el volante, eventualmente, sea chileno. Esa posibilidad no se debe descartar bajo ningún punto de ésta. Bueno, pero ahí habría que buscar un 10 que haya jugado menos de 300 minutos o un 10 de la primera vez. Claro, en el caso del chileno es complicado. Claro. O tendría que ser un repatriado. O tendría que ser un repatriado. Claro, traer un chileno que esté jugando afuera. Pero acá en el medio local, no sé, Felipe, si en este momento habrá un jugador que cumpla con el minutaje para poder traerlo, que pueda satisfacer la idea futbolística de López. Que uno lo considere como refuerzo, ¿no? Claro. El único repatriado que podría jugar como 10 es el que estaba en Católica. ¿Cómo se llama Pinares? Lo veo difícil por lo económico. Sí, no. Es que eventualmente si hubiera la posibilidad lo veo muy, muy, muy difícil. No, estoy de acuerdo. Yo te insisto, Pipe. El 10, después del 9, es uno de los jugadores más caros del fútbol mundial. Claro. Entonces, a ver, ahora, que no se malinterprete, que no se malentienda, es la prioridad reforzar esos tres puestos para López. Un volante más adelantado, un central y un lateral. Más izquierdo que derecho. Reforzarlos con extranjeros. Esa es como la primera idea. En el caso del volante, él no se cierra que sea chileno. Pero la primera idea es todo extranjero. A ver, y también habría que poder conversar con Diego López, porque hoy día los 10 o el volante adelantado, no hoy día, de toda la vida, son de diferentes características. Uno es el pasador, otro es el encarador, otro es el que maneja los tiempos. No sé qué tipo de 10 que Rael, Azcarraeta, ¿cómo se llama? Sería, por ejemplo, el 10 ideal. No, no, no. No estoy diciendo que sea él, sino que un simulacro de él. No, fuera yo yendo a Rascaeta lo voy a buscar al aeropuerto. No, fuera yo. Fuera yo yendo a Rascaeta lo voy a buscar al aeropuerto. Yo me lo traigo a dormir a la casa, güey. Sí, sí, el palacio tiene esas comodidades, es verdad. Puede, puede. El palacio puede prestar esas comodidades, no hay problema. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo, pibe, que quedamos súper débiles en la zona con tensión, hombre? Lo que pasa es que, a ver, esto también es parte de la información que hemos ido recabando. Esto puede que, en verdad, el hombre quiera tener un volante central o quiera que el volante creativo que estamos hablando sea mixto y apoya al central. Además que tú, tú dijiste, acabas de decir que hay tres capítulos de salida y en esos capítulos de salida está Brun. Es que... Es que... Entonces nos quedamos con puro Seymour. Ah, no me cuadra. Va a ser el primer tope de... Bueno, es algo que se va a ver en el mercado de fichajes ahora. Habrá que también... ¿Cómo se llama? Hay que considerar, Tito, que... Sí, está bien, Brun va a salir, pero... O es uno de los posibles de salida, pero... El rendimiento no ha sido el esperado. No, por eso. Por eso. Ni del... Bueno, en ese puesto está, ¿qué es yo? El Mauro Morales, que había Camila Goyan. No, queda débil la cosa. ¿Qué asumir de él? Pues imagínate selección a Seymour. Volvemos a lo que hablábamos en enero. La contención está débil, necesitábamos un volante central. Federico Leandro. Y trajimos el Zeta. Emanuel Ojeda. Y de ahí suma y sigue. Y ya sabemos cómo terminó la tercera. Que nos tuvo un mes en vilo. Complejo, es complejo el escenario, pero bueno. Yo siento que hay que esperar a que la negociación decante, que está ya al caer y que no hay mayores espacios para reforzar y que todos, yo creo, apuntamos a lo mismo, la zona defensiva, porque de la mitad para arriba, sin ser un equipo que tenga un plantel extraordinariamente rico, se avizora que hay más posibilidades, más recursos, más jugadores en el plantel. Hay que recuperarlos. Ahí está la mano del técnico. Pablo Arangui es un jugador recuperable. Junior Fernández es un jugador recuperable. Franco Lobo es un jugador recuperable. Va a estar un tiempo fuera, en todos los casos, Lobo. Ah, una operación que tuvo una hernia hasta un tiempo fuera. Ah, bueno, pero, y además tenía Palacio y tenía Ronnie Fernández y tenía Muñoz. O sea, yo en la parte delantera tengo seis nombres que el técnico tendrá que ver cómo los mejora. Y ahí empiezo a agregar a los volantes. Y a este hombre, Jason Vargas, que está con una pugalgia. Las pugalgias se pasan también. Yo creo que la mano del técnico es la que tiene que decirle a Jason Vargas cómo él quiere que juegue, de dónde sale, de dónde parte. Insisto, la U tiene que contratar lo que no tiene. Lo que no tiene. Y lo que no tiene son centrales, volante de corte y un lateral. Ahora la misión de Diego López, primero es no equivocarse en los refuerzos. Que no se equivoque, porque, claro, el margen es pequeño. Y lo otro es que, ¿cuál va a ser la exigencia para Diego López? Yo creo que la exigencia para él debiera ser zafar, zafar del mal momento de la U. Nada más, nada más. Por eso el contrato es por un año y medio. Por eso, llegar lo más arriba posible. A lo mejor meternos en una opción de Copa Sudamericana, o si la cosa cambia del cielo a la tierra, un cupo a libertadores. Pero la exigencia debiera ser esa, de sacar a la U del mal momento futbolístico. Por lo tanto, puede ser. Yo creo que si el hombre viene clarito, tiene sus cositas como técnico, puede lograr la tarea, Felipe. Pero sí, no se puede equivocar con los refuerzos. No, no, no. No, en esta pasada no hay margen. No hay margen. No hay margen. Ni siquiera para no ocupar los tres refuerzos. Los tres cupos, claro. No hay margen. Tiene que ocupar los tres cupos y ojalá con una frase que ya llega hasta el hartajo, que son Sandías Calaspo. Claro, pero es que aquí vamos a volver al mismo tema que le pasó a Rollero y le pasó a Escobar. Cuando Diego López o la directiva piense en tal o cual nombre, va a empezar otra vez la teleserie. No, queremos un volante corte, pero de 400 mil dólares. Queremos un lateral izquierdo de 250 mil dólares. O sea, me explico, que los tres refuerzos cuesten un millón de dólares. Bueno, es que ahí va a tener que pasar lo que dijimos cuando estaba puesto el resultado con el partido con Audax. Ese viernes. O sea, aquí los que están encargados de manejar la billetera, si quieren que el equipo no pase sus obras, van a tener que abrir la llave y soltarlas en Lucas. Porque lo que hicieron hacer a principio de año, de abaratar costos, de ahorrarse Lucas en X jugador, en X movida de negocio, no resultó. No resultó. No voy a traer a este porque el préstamo me sale tanto y después lo puedo liberar a final de año. Esa es la teleserie. No, no resultó. No que el defensor central me costó 70 mil dólares y eventualmente si termino su contrato antes solamente tengo que pagarle el contrato y no está en alto. Tampoco resultó. No, si yo puedo traer a este porque está libre. Tampoco resultó. Entonces, ahora, en el zapato chino en el que se metieron, tienen que salir ellos. La única forma que hay que salir es Diego López, que es un poco más caro que Santiago Escobar. Incluso me atrevo a decir que no es el concepto poco el que tiene que ir en esa frase. O sea, es bastante más caro que Santiago Escobar. Y los tres refuerzos que lleguen, si estamos hablando de que se van a liberar tres cubos de extranjeros, van a ser extranjeros. Por ende, tienen que ser caros. Exacto. Por eso ahora. Váyale, Tito, por favor. Ahora, Tito, si uno recoge las palabras de Clark, cuando se va a Escobar, cuando reconoce los errores, uno desprende de que se ha aprendido de estos errores y se van a corregir. Y estos errores, cómo se corrigen en el caso de los refuerzos, como bien dice Felipe, es sí o sí abriendo la billetera. Porque no pueden volver a cometer los mismos errores. Yo pienso, Marco y Felipe, de que la U no puede considerar menos de entre cuatro y cinco palos. Así de simple. El técnico, según yo he averiguado, está Diego López en los ochocientos mil dólares. Ya es más que Escobar. Sí, claro. Claro. Ochocientos mil dólares. Más pelo y cola, vos le redondealos en un millón. Si tú querés traer tres jugadores de categoría o de semicategoría, por su categoría no se puede, tenés que hablar de un palo verde por cada jugador. Quizás el lateral izquierdo, quizás el lateral izquierdo sea un jugador más barato. Quizás el lateral izquierdo sea dos millones más quinientos mil, dos millones y medio, más un millón en el entrenador, tres millones y medio. Eso es lo que tiene que gastar la U. Y te digo una cosa, si yo estuviera en la directiva, los encuentro. Los encuentro. No me cae ninguna duda que los encuentro. En el fútbol argentino, en el mismo fútbol uruguayo. No, pero si a ver, ahí volvemos a otro caso que ocupábamos en enero o en febrero cuando decíamos falta un central. Ya. Que ahí apelamos a la gestión. Ok, no hay lucas, pero ándate a un equipo medio en Argentina. Por poner un ejemplo, no sé, Tigre. Ok, Tigre va a jugar la final de la liga, ahora con Boca, pero no es un equipo que constantemente esté peleando. O pone el caso de Vélez Arfield, que no cumplió las expectativas y no está en las fases finales de la Copa de la Liga. Como en Vélez, como en Huracán, como... No, a ver, no hay un central que sea ni siquiera el suplente que cumpla las expectativas o que venga acá a ser patrón. O eventualmente, por decirte, cómo no va a haber un caso de... Yo creo que es difícil que salgan de River, pero un Pinola o un Maidana que tienen años de circo y que... O Donati, que era el ejemplo que nosotros siempre dábamos, que quedaba libre de San Lorenzo por deudas, qué sé yo, y que venga acá y con 35 años tú me puedes decir, no, es medio lento, es medio tronco. Ok, pero te alinea toda la defensa y te la ordena de tal forma que el tipo solo tiene que pararse y rechazar nomás. Pero si, bueno, a ver, mira el ejemplo de amor nomás. Un solo hombre que es tronqueli, pero que tiene eso que acabas de explicar tú, que cuando está él se ordena la defensa. Vamos a marcar el alto, querido Tito, y vamos a seguir analizando lo que es la llegada de Diego López, que está oleado y sacramentado ya, corre solo, como dice Felipe Puccio, en la segunda parte del programa de hoy. Si quieres un verdadero empujón a tu negocio en Hyundai Camiones y Buses, tenemos la mejor máquina para el tuyo. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. ¡Esa es! No olvides que si eres abonado tienes un 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udchile.cl ¿Sabes lo que a mí me da? Y estamos de regreso, arrancamos el segundo bloque de La Magia Azul en este día, miércoles 18 de mayo. Hoy día a través del fanpage de La Magia Azul, el canal de YouTube, Arroa Antunes Silva, y el 102.5 Radio de la Universidad de Chile. ¿Qué le pasó a Don Tito ahí que se tomó la cara, el rostro? No, que me metí antes de tiempo. Ah, yo pensé que le había llegado algún mensaje. No, lo que pasa es que a mí lo que me da rabia de todo esto, que ocho horas han habido campeonatos en que hay seis, siete, ocho equipos que están en condiciones competitivas. Hoy día se habla mucho esta frase, estamos compitiendo. Es una paja molida eso de que estamos compitiendo. Pero es verdad que había equipos con buenos jugadores, extranjeros. Pero lo que me da rabia es que la U está sosobrando en su arco en los peores campeonatos del fútbol chileno. O sea, tú mira un poco qué es lo que es, con toda la buena campaña, qué es lo que es. Ñulense, qué es lo que es en su estructura de nombre, qué es lo que es Curicó, qué es lo que es el equipo de Unión Española, por favor, sin faltarle el respeto. Es un manejo inteligente de Bravo, su técnico, pero es un equipo limitadísimo, sin figura. Si tú analizas la formación completa de Unión Española y no tiene figura, el puntero izquierdo, hablan de que es la nueva estrella de la Unión, pero es un jugador hasta ahí nomás. Bastián Yañi. Bastián Yañi. Tú miráis la baja, qué antofagasta, qué es lo que es Audax Italiano hoy día, qué es lo que es Serena hoy día. Entonces, yo no entiendo que esta U, a pesar de no haber tenido contrataciones brillantes, con los jugadores que tiene, no pueda ganar ni siquiera el local, o apenas gana a Serena. Bueno, pero eso... El colecto del campeonato. Pero eso, Tito, eso se debe a que hay personas que no han hecho su trabajo como corresponde. Correcto. Y podemos estar de acuerdo o no en las figuras que rigen cada uno de los clubes que usted nombró y de la forma como los maneja. Y estamos... Y podemos tener esa discusión en otro momento de la vida. Sí. Pero los tienen ahí. Administrados, gestionados, independientes. Gestionan las lucas, gestionan los refuerzos, y el técnico gestiona lo que tiene. Porque como usted dice, Unión Española no tiene mucho, pero Bravo gestiona bien lo que tiene. También Muñoz gestiona bien lo que tiene. Jaime García gestiona bien lo que tiene. Y acá, lo poco y nada que hay, se gestiona mal. Y si no hay plata, gestionamos mal. Y si no tenemos esto, gestionamos mal. Entonces, todos los que tienen que hacer su parte, no la hacen. Totalmente de acuerdo. Si al final de cuentas, la UST, donde está desde hace 3, 4 años, es solamente... Es porque es una cadena de errores. Es una cadena de errores. De abrir la billetera a Mansalva, hasta ahora decir, no, no vamos a pagar ninguno, pero con todos los refuerzos que vamos a traer, las vamos a romper. Es decir, no tenemos un acuerdo, un punto medio entre qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde ponemos el foco? Estoy de acuerdo, pero a mí me hace ruido en que el jugador que viene a la U no juega. O sea, una cosa es que se haya hecho mal la gestión durante 3 años. O sea, no solo este grupo de fondo de inversión, sino que antes lo de Carlos Heller. Pero el jugador que traes se transforma en malo. O sea, porque tú puedes leer, trajimos a Junior Fernández de nuevo, no existe. Trajimos a Gallego de nuevo, no existe. Trajimos a Andida, el mejor lateral derecho, no existe. No te voy a hablar de Carrasco, no te voy a hablar de Brun, porque son zetas. Pero varios jugadores más, Jason Vargas en Calera, hizo la mejor campaña que le hemos visto a Jason Vargas. y en la U, ya sea por Pugal, ya por lo que tú quieras, no ha sido. Trajimos a Pablo Arangui, la gran figura, saliendo de Unión Española, yéndose al fútbol norteamericano. No existe. O sea... Y a eso, a eso agrega Letito, lo que ha pasado con los técnicos también, que es lo mismo. Además, además, o sea, a la U, a la U, ya es la letita. Cuando Pipe dice, Bravo administra lo que tiene, García administra lo que tiene, o sea, demuestra, las palabras de Felipe, que el técnico es el 70% de un plantel. No, pero si yo no he dicho lo contrario, yo no he dicho lo contrario. Lo que sí digo, es que a ellos, les dan las herramientas que ellos eventualmente piden, por decirle, García pidió, qué sé yo, un volante central, la dirigencia de Ñuñolense se movió, independiente de quién se abría el dueño de Ñuñolense, y está Lorenzo Reyes. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. El Curicó, también Muñoz, necesito, qué sé yo, un delantero, necesito un volante, está Nadrus, y está Holgado. Sí. Acá, dicen, necesito un lateral, no, pero es que tenemos a Morales, y tenemos a Castro, que no, no es con ellos la cosa. Claro. Pero le dice al técnico, tenemos eso, bátase con eso, pero no podemos ir a buscar o mirar, porque mira que tengo esta carpeta, no, bátase con eso. O le que lo que le va a caer es, espérese, vamos a buscar uno, y traen el nombre que no conoce, que no conoce el técnico, que no conoce el técnico desde lo futbolístico, y que esto nos va a resultar, y no termina con, no termina ni resultando lo que quiere el técnico, ni lo que quiere el equipo. Pero yo estoy contito, la U se transformó, de un tiempo a esta parte, en un, en un equipo, no, en un equipo mata técnico y mata jugadores. Por eso, en un cementerio. Porque, por ejemplo, ahora viene Diego López, que, bueno, no conocemos, su forma, pero, pero a eso voy, o sea, el tipo tiene un bicampeonato con Peñarol, estuvo dirigiendo en la liga italiana, como sea, es una liga superior a la nuestra, le haya ido más o menos, regular, claro, por eso, entonces, llega un técnico que, no sabemos si será, será mejor que García, o peor que García, o que Bravo de Unión, pero vamos a ver qué va a pasar, Tito, o sea, para mí, Diego López es un técnico que, que uno podría decir, sí, es un buen técnico, o sea, la U trae un buen técnico, por palmarés, como dices tú, pero, yo, con lo que ha venido pasando en la U, no, no me atrevo a aventurar si el hombre le va a ir bien, y, y a lo mejor a fin de año estemos otra vez con la misma candela de siempre, buscando otro técnico. Por eso yo dije una vez, en la magia azul, de que yo me habría reventado la billetera, y por lo menos, haber ido a hablar con Becachés. O sea, cuando yo estoy buscando un técnico que me saque de esta debacle futbolística, individual y colectiva, tengo que buscar un técnico que conozca el medio, que conozca el plantel, que conozca la forma de lo que es la U. Yo sé que al final ellos se portaron mal con la selección chilena, se fueron de mala manera, pero Becachés se ha crecido, y yo creo que cumplió un ciclo en defensa de justicia. Por lo tanto era el momento de ir a tomarse un café a Argentina. Oye, a ver Becachés, ¿cuáles son tus ideas? ¿Qué es lo que pretendí? ¿Cuál es tu visión futurista? Y a lo mejor él dice, me encantaría volver a la U. Pero no se ha hecho nada con Becachés. A menos que la directiva me diga, sí, hablamos, pero no me han dicho nada el tema. Entonces, yo con Becachés sí me atrevo a pedirle, sí me atrevo a exigirle, porque él conoce el medio, conoce los jugadores, conoce todo. Pero a Diego Valdés solamente le tengo que dar la oportunidad de que levante. Yo creo que venir a entrenar a la U en estos momentos no es venir a mostrar un fútbol propio, sino que tiene que venir a ser un psicólogo deportivo. Mira lo que te digo. O sea, yo tengo que sentarme con Arangui, tengo que sentarme con Junior, tengo que sentarme con Jason, tengo que sentarme con Seymour. No sé, pero no es llegar y decir, oye, aquí vengo yo, vamos a hacer un 3, 5, 2, y no puede, no puede, porque los jugadores están muertos. Seamos sinceros. Nosotros amamos a la U, queremos que gane, y si gana 3 partidos nos vamos a subir al carro a la victoria. Perfecto. Pero la U hoy día está muerta. Futbolísticamente y psicológicamente está muerta. Así de simple. Si no, tendría cómo estar en el lugar de la tabla que está. Este equipo de la U tiene que ganarle a todos los equipos que vienen a jugar en Santiago. O sea, no puede perder con cualquiera ni empatar con cualquiera. No me entra en la cabeza, no me entra, y por eso digo que es un equipo muerto. Un cementerio de jugadores. Y lo digo con respeto, pero con una verdad en mi corazón, en mi corazón con dolor. Porque me da una lata terrible que no existe Arangui, que no existe Junior, que no existe este, que no existe el otro. Me da una lata terrible. Pero nosotros en la Magia Azul dijimos muchas veces la U necesita esto, esto y esto. Y yo vuelvo a la frase que todos se rieron de mí cuando dije traigan un lateral izquierdo cuando estaba libre Conejo, cuando estaba libre el Cindy Cueva. Oye, esos jugadores son hasta el propio Cerecea, Juan. Habría hecho un campañón en la U. Claro, porque ahora Felipe uno piensa en Diego López y no sé, yo creo que los hinchas están con poco optimismo con respecto a la llegada de Diego López porque por todo lo que ha pasado con todos los técnicos que han llegado. Hay de todo, comentan de todo. Hay algunos que le tienen fe, que vieron al Peñarol que él dirigía, hay otros que no, que no le tienen fe, hay otros que dicen que no le va a ir bien, hay otros que dicen que depende mucho de los refuerzos que lleguen que muchos hablan de Mena y Díaz como los principales a llegar. Pero Díaz renovó o no? No, en libertad no, no, de hecho él quiere salir. Mena estaría saliendo. Ahora está jugando, Díaz. Sí. Pero ahora y habría que ver si es que eventualmente va a recibir contrato o no en libertad. Mena, tengo entendido que está solo hasta fin de año en Racing, pero sería ya para el 2023 eventualmente si hay alguna negociación. Entonces, pero los hinchas obviamente levantan esas son las banderas de lucha, esos son los refuerzos que piden la mayoría en el chat. Ahora en este momento los veo, corren los mensajes y dicen, claro, Díaz, Mena, Díaz, Mena son los nombres que más se repiten. Otros ya de verdad piden a Charly Aranguis que está un poco más difícil porque parece que va a tener una etapa intermedia en el Inter de Porto Alegre antes de volver definitivamente a Chile. Pero van así, hay hinchas que dicen vimos al Peñarol en 2019, le tengo fe y otros que hablan de verdad que desde que no dirige hasta que no dirige hace rato hasta que no, que es otro nombre más que va a tener un mal resultado acá en la U. Lo que pasa es que el acuerdo de Pipe es que se fue a Italia después de Peñarol y hizo un 26,6% de rendimiento. Sí, por eso hay cosas que los números en su último trabajo no fueron tan optimistas como para tener depositada tanta fe. Pero hay hinchas que la tienen, hay otros que no. Lo concreto es que esta situación se debería zanjar los próximos días, como decíamos al inicio del programa está corriendo solo Diego López, hemos debatido ampliamente sobre desde lo que él quiera hasta lo que no quiere, entonces ahí, por ahí puede ser un poco lo que se va tejiendo de cara al futuro más cercano, a la vuelta de la esquina. Por contraparte, lo que viene ahora de inmediato es Guachipato el sábado cinco y media de la tarde, atención a Punto Ticket en las próximas horas porque ya debería comenzar el proceso de liberación de entradas, como siempre la etapa primero para los abonados y luego posteriormente las que queden remanente a libre disposición de los hinchas. Con diez mil, con diez mil máxima hora para que la gente no empiece a... Claro, recordemos que la categoría ahora es amarilla, entonces hay una reducción de aforo por todo lo que tiene que ver con las instancias de salud. La primera baja sí o sí es Jason Vargas con esta pubal que ya lo podemos adelantar y que va a ser una baja bastante larga. Se habla de que en el partido con General Velázquez recién por Copa Chile, algo así como un mes más, podría volver ya a vestir de corto Jason Vargas, así que descartarlo para el fin de la primera rueda del campeonato nacional. En lo que tiene relación con las entradas, ya empezó el canje, me dicen, a las 12, así que pueden ir a Punto Ticket y canjear sus boletos rápidamente, los que quieran, y después obviamente se libera el tema de las entradas. En lo que tiene relación, como bien decíamos, Jason fuera, el equipo podría sufrir algún retoque para el partido. Pero tú, mantendrías, la pregunta viene del cajón, ¿mantendrías a Sadi o harías un 4-4-2? Difícil, ¿eh? Yo lo mantengo. Ya. Perfecto. Y tú, Marco, mantengo la línea defensiva. Sí, no, la línea defensiva, bueno, yo creo que Castro, a pesar de que lo tienen un poco eliminado, es un jugador para que sea titular ante la baja futbolística de Morales. O sea, a mí no me cae ninguna duda. Si tengo que hacer una modificación defensiva es Castro por Morales. No tengo nada contra Morales, lo quiero Galeta, pero a mí me gusta hablar las cosas como son. O sea, necesito un tipo que marque. Castro es un metro 82. Es un jugador que puede ir bien al centro del segundo palo, defensivamente hablando, en fin. Pero, ¿tú, Marco, mantendrías a Sadi o harías una línea de 4 con Gallego, con Polete, Seymour, con Seymour y Brun? Fue de local, la U. Pero es que suelto Yo creo que habría... Suelto todo externo, po. Suelto todo externo. A pesar de que yo insisto de que a mí me gusta más a Sadi viniendo de atrás, digamos, entrando los segundos tiempos, igual que el chico Osorio, pero en vista de lo que está pasando con Jason Vargas, sí, yo creo que yo arrancaría con Sadi, o sea, a Sadi hay que empezar a darle, hay que empezar a ocuparlo para que realmente veamos para qué está Sadi. Y la otra pregunta que surge, Felipe, es qué va a pasar entre Navarrete y Andías. No, 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 después del partido, perdona que me meta, después del partido hizo Navarrete, que hizo cinco cierres hacia el sector izquierdo, claro, no llegó al cabezazo del gigantón de Everton, pero no era responsabilidad de él, o sea, era responsabilidad de Carrasco, además, él estaba atrás de Diori, ¿cómo se llama? Diorio, Diorio, él estaba atrás, o sea, podría haber ido a molestarlo, que se yo, pero no creo que le gane el cabezazo bajo ningún aspecto, yo no meto a Andías, yo creo que Andías, Andías es otro de los muertos que está en la U, me voy a perdonar, pero es otro de los muertos, entonces hay puestos en que los juveniles tienen que estar, léase lateral izquierdo, léase lateral derecho, léase volante creativo, yo creo que Asadi es un jugador diferente, y la única manera que lo muestre es jugando, 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 un jugador no lo vaya a quemar con las características que él tiene, porque, ¿te acuerdas el que se fue a Italia, el volante salía, que se decía que era un crack? ¿Ah? Luis Rojas. Ese, ese entró a jugar y no mostró nada, no mostró nada, pero Asadi en cada partido que juega muestra dos, tres cositas por partido, entonces yo tengo que quedarme en que ante el 4-4-2 yo estaría un 4-4-2 con el propio Asadi y la cancha, o sea, podolete cerrado y Asadi por un costado. Así es simple. Estampa tu camiseta, estampa tu camiseta de la U, pero con profesionales personalizamos, reparamos y tenemos catálogos de números de todas las temporadas, estampa gol, estampa tu pasión, síguenos en Instagram, arroba estampa gol y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar, visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas y cuando ganas te pagan en minutos con Estelarbet, juégatela y gana Felipe, ¿cuál es su propuesta para enfrentar a Guachimán? Hay que llamar al doctor a ver si lo tengo. ¿A qué doctor? De la U, quiero saber por Casanova. No, le falta todavía. Sí, ese Casanova. Bueno, por eso, pero quiero... Recién terminando abril ya comenzó los trabajos en cancha, recién, recién. Trote y todo eso, la primera etapa de los trabajos en cancha, recién terminando abril. O sea, pero pensando, Pipe, en que la Copa Chile vamos a tener un mes de receso. No, no, la Copa Chile. No va a jugar en la Copa Chile. No, no, no. La segunda rueda... Agosto, septiembre. Sí, mira, yo lo último que leí sobre Casanova es lo que dice Felipe, o sea, septiembre es el mes en el cual podría estar... Estaba trabajando en el caso, pero no... Sí. El otro mes, no. Bueno, yo creo que hay que traerle un central al chico Bastián. Bastián es titular por sobre el Nacho. No, o sea... El Nacho, el Nacho entre las palabras que estoy usando es otro muerto. Yo creo que... A ver, yo creo que todos los hinchas coinciden que el rendimiento de Ignacio Tapia no ha sido el esperado. Eso es lo primero. Y lo del central es algo que se viene pidiendo desde principio de año. Entonces, no, no es una... Algo nuevo. Y Casanova, no, le falta mucho todavía. No, no, a ver, no, recién Casanova se lesionó fines de enero, mediados de enero. La operación febrero, el primer mes, marzo, abril, mayo, recién vamos en el cuarto mes. Junio, julio, recién para la recuperación el alta médica de una lesión de rodilla. Recién hablamos julio, la eventual favorablemente el alta médica, después el alta deportiva, otra cosa. Sí, son dos cosas que corren por carriles. Todas las mediciones y veamos que la rodilla soporta y muscularmente está corregido y está equilibrado. Cuando tenga la alta deportiva, eso puede ser julio, agosto, recién. No hay que hacerse expectativas aún con Casanova porque estas recuperaciones son largas, son seis meses por lo menos. Y solo del alta médica, solo de lo que es la evaluación médica. Entonces, en el más favorable de los casos, julio, en el más favorable que fueran los seis meses de corrido y listo, ya estamos, julio. Oye, yo veo, yo veo Felipe, me ha tocado ver los dos partidos de Sporting Cristal. Ya. Y cuando veo al Central Ex-Guachipato, Merlo, Merlo, yo digo, voy a buscarlo sí o sí. Pero sí o sí y juega por la izquierda. O sea, ¿cómo? No sé, ¿cómo no van a tener? Ya, si tienen que sacarlo o ir a preguntar. Lo mismo que hablé de BKHS. En jugadores también se hace lo mismo. Oye, ¿cuál es el representante? Este perico. ¿Cómo está en Sporting? De tal manera. ¿Habrá alguna posibilidad de echarlo? Además, no es un jugador tan viejo. Y un jugador, ayer lo vi con Católico con el equipo argentino y virtualmente no falló en una pelota, en una salida, en absolutamente nada, compadre. O sea, bueno, pero es el gusto personal de un simple servidor nomás. No tengo injerencia de ningún tipo como para traer un jugador. Lamentablemente. A Mena lo trae los tíos y lo levanto de Racing. Difícil lo de Mena, Tito, porque incluso hasta se habla de un interés de Boca, por ejemplo. Sí, pero él puede rescindir contrato con Racing porque le quedan seis meses. Sí, pero si tiene ofertas, Tito, no sé. Si lo de Boca es así. Yo no creo que Boca quiera a Mena. ¿Pondrá en la balanza Boca a la U? No, si pone a Boca, si es verdad lo de Boca, no por amor se va a venir a la U. Sí, por eso. O sea, va a querer jugar en Boca, cualquiera quiere jugar en Boca. Por eso, lo de Mena habrá que esperar hasta el fin de año, Tito, yo creo, cuando se acabe su ligazón con Racing. necesitamos un lateral hoy día, necesitamos un central hoy día, necesitamos un volante de corte hoy día. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para pensar. Así de simple. Y la directiva tiene que estar consciente de eso. Ahora, si viene Diego López y dice que era un 10, bueno, que se equivoque Diego López, ¿o no? Yo, si soy dirigente y me dice que era un 10 y con el 10 voy a tener buen rendimiento creativo ofensivo, lo dejo que lo traiga. Si me da tres, cuatro nombres que están al alcance hasta el palo verde, lo traigo y no traigo al volante de corte, pero ahí tengo que hacer jugar a Mauro Morales y Mauro Morales parece que no está en la consideración de ningún técnico. O eventualmente que le saque rendimiento a Bruno. Claro. Como compatriota. Claro, que lo conoce seguramente, que lo vio jugar mucho. Puede inyectarle algo más al hombre. Claro, sí. Cada técnico tiene una manera de cómo deben jugar los volantes de corte. Exacto. Yo no sé si Diego López juega con un volante de corte o juega con doble cinco. No tengo idea. Y eso es sumamente importante porque si juega con un volante de corte, a lo mejor tiene razón él. Pensando Mauro Morales en Brun, si lo deja en Seymour, podría traer un diez. Porque quedaría con tres volantes de corte para jugar con uno solo. Pero yo no tengo confianza ni en Israel Poblete, ni en Gallego. No tengo confianza en ellos. Bueno, yo quiero confiar en Diego López, en lo que puede hacer. O sea, tiene que darle la oportunidad. Sí, me da la impresión de que es un técnico con carácter, que creo que es importante también. le puede le meter la impronta a Uruguaya, así es que... Y como jugador era bravo, ¿ah? Sí, por eso, es que voy a confiar en Diego López. Terminó de ídolo en Italia, terminó de ídolo en Italia, como jugador. Felipe, nos pilló la hora, ¿algo más quiere agregar? No, por hoy día solo eso, por hoy. Solo eso. No se puede quejar la gente cuando dice hablen de fútbol. Ya, mañana... 50 minutos de fútbol. 50. Ya, mañana... Sí, además, además. Y mañana seguramente hablará alguien en el Centro Deportivo Azul y ya lo de Diego López estará, me imagino, ya aún más definido. Háblale al chino, perdón, antes que te despida, háblale al chino porque yo mañana tengo una reunión a las 12 y media. 12 y media, Tito, 12 y media. Es que mi primo con el cual estoy haciendo el negocio me citó a las 12 y media. Ya, no, ahora eso, todo eso lo ve producción, Tito, así es que tiene que comunicarse con el productor. Ya. Todos los movimientos y cosas así ahora ya no pasan por este lado. todo lo que hago en la semana. Sí, sí. Ya, gracias por la sintonía, chau Felipe, chau Tito, hasta mañana. ¡Chau!